Las acciones que se han adelantado a favor de los niños, niñas y adolescentes en el departamento fue el eje central de la cuarta sesión del Consejo de Política Social. Se evidencia como resultado de este ejercicio el nivel alto del Departamento Norte de Santander en cuanto a las capacidades técnicas para el abordaje y la garantía de los derechos de los niños y las niñas y cómo los sistemas de información locales y nacionales de alguna manera apoyaron el ejercicio y establece el gran compromiso del departamento para revisar cuál es la situación de los niños en los municipios en donde los niveles de atención son bajos y de qué manera vamos a entrar a apoyar o a definir estrategias para que estos municipios mejoren las condiciones de los niños en un trabajo articulado de nación-territorio. Para el próximo año la Secretaría de Desarrollo Social continuará liderando la labor articulada con otras entidades con el fin de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia por medio de políticas incluyentes en los planes de desarrollo existentes. El compromiso para el año entrante es contar con la participación de todos, seguir desarrollando estos informes y estos avances en política social de la mano de todas las organizaciones que además nos acompañaron hoy, cumplir el año entrante puntualmente con los cuatro consejos de política social. ¡Gracias!